¡Buenas! Allá vamos chicos, que se trata hoy de trasplantar plantas carnívoras. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto es lo que necesitamos para trasplantar plantas carnívoras. Muy sencillo, fibra de coco, que venden en cualquier tienda de animales, es lo que menos contamina, porque la fibra de coco es contaminante, no es que contamine, sino que lo contaminamos nosotros mismos. Al recogerlo, contaminamos el medio ambiente, entonces lo mejor es la fibra de coco. Maceta, viene a proporción de la planta. Necesitamos también un cubo y agua de compra. No hace falta más. Agua compra de cualquier tienda que tengáis por ahí o agua destilada también vale. En mi caso lo voy a hacer con agua compra porque está cerrado para comprar agua destilada. Me ha venido mejor el agua compra. A ver, pasos a hacer. ¿Por qué voy a trasplantar esta Venus atrapamosca? Por algo muy sencillo. A ver si se ve. Porque las raíces salen ya por abajo. Está ahogada la maceta. Necesita un aire. Aquí no se ve bien. Lo veréis. Salen ya las raíces por abajo. Por eso voy a trasplantar esta. Hay que trasplantarla ya. Está pidiendo a gritos que la trasplante. Si no, dentro de nada, se ahogará y se morirá. Bueno, vamos a ello. Lo primero, muy esencial, echar tierra de coco, fibra de coco. Hay que deshacerla con agua. Vamos a echar agua en el cubo. Echamos agua en el cubo y luego echamos la fibra de coco. Vamos a ello. Ahora veis que esto viene impactado súper duro. Así que hay que, es la única manera de deshacerla. Vamos a echar agua. Y lo dejamos que absorba toda el agua. Por lo menos habrá que dejarla un minuto o cinco minutos que absorba el agua. Y algo muy importante. La fibra de coco es un material muy suave. Es que merece la pena gastar fibra de coco. Y no... Algo que nosotros contaminamos porque si pillamos la... Nada, la turba rubia contamina. Entonces lo mejor es... No es que contamine, sino que al pillarla... Lo que contaminamos el medio ambiente porque tarda mucho en hacerse la turba rubia. Y... Entonces contaminamos el medio ambiente. Lo mejor es... A ver... La fibra de coco vale para trasplantar ya cuando son adultas. Pero... Lo más aconsejable para cuando son chiquitillas. O cuando... Vas a sembrar. Lo más importante es... Turba rubia porque no... Es lo que mejor se adapta o... O... No es fan. Pero... Esto... Es un aporte que... Que puede aportar a la otra dos y no contaminamos el medio ambiente. Al pillarlo, al recortarlo, al recortarlo y tal, listo. Porque... Eso trae también vitaminas para la naturaleza. Y... Lo mejor es no contaminarlo. A ver... Ahora... Vamos a... A replantarlo... Cierto... De una maceta... Más seguro que saldrán... Tres o cuatro... Vamos a ver... No lo sé... Mira cómo ha quedado... Cómo ha quedado... Tiene que quedar un medecillo... Si no, no vale... Llenamos las macetas... No hay que apretarlas... Así que queda así... Sin apretar... Es bueno no apretarlas... La sentará solo... A ver si la apretamos... Ahogamos las raíces luego... Llenamos a tope... Luego asentará... Más... Con el tiempo asentará... Así que... No os preocupéis... Vamos a llenar tres... Por ahora... No la apretéis... Sin apretar... Muy importante... Vale... No apretéis la tierra... Que esté suelta... Porque si no... Ahogaremos las raíces... Cuando... Pase un tiempo... Un medro por ahí... Ya estará ahogado... Necesitará respiración... Las raíces... A ver... Ahora vamos... A sacar la maceta... Muy cruda... Muy cuidado... Con mucho cuidado... Con menos tropearla... Pues son muy delicadas... Son muy... Pero que muy delicadas... La tierra está... Lo mejor es... Quitarla... ¿Por qué? Esto ya... Esto ya... Está ahogado... Esto ya no vale... Aquí abajo tengo... Un cubo... Que estoy tirando la... El sobrante... Vale... Muy importante... Las raíces no las destrocéis... A ver... El mejor... Para trasplantarla... Para trasplantarla... Es en marzo... Vale... Lo mejor... En marzo... Pero... En mi caso... Ya lo tengo que hacer... Si no... Me quedo sin maceta... Lo tenéis que hacer... Así que... Ya sabéis que... Lo tenéis que hacer... Si o si... En este caso... En este caso... Me estoy hablando en... Cuando compráis una... Abajo os dejaré mi link... De... En mi página... Por si alguien quiere... Una maceta... O algo... Y ahí vendrán trasplantadas... Con su... Tendrán trasplantadas... Bien trasplantadas... Ya... Y aireadas... Que es lo importante... Ya de aquí... Podemos sacar... Hay pocas raíces... Así que podemos sacar pocas... Pero bueno... Algunas sacaremos... Y ahora aquí... Hay raíces... Aquí podemos sacar... Si podemos... Con mucho cuidado... Mucho... 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 Cuidado... Hay raíces... Por aquí... Aquí vamos a sacar una... Hay... 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 Puede ser que vaya... Puede ser que vaya... Tiene raíces... Puede ser que vaya... Algo muy importante... Yo es que estoy en el campo... Tener un palo... A mano... O luego... O con el dedo mismo... Hacéis un agujerito... Acopláis bien las raíces... Si la metéis... Así suavemente... Y aquí tenemos una plantada... No hace falta apretarle... Ya está plantada... ¿No? Ahí... Muy sencillamente... Ahí... Poco a poco... Sin apretarle ni nada... Ahí está... Una vez que se moje bien la tierra... Ya irá al sitio... Vamos... Vamos a por otra... Ahí se me ha partido... Un central... Pero bueno... No pasa nada... Mira... Aquí tenemos otra... Aquí tenemos otra... Tenemos un agujerito... Porque antes... Y lo metemos con mucho cuidado... Que no sufra la planta... Y ya está... Una plantada... Ahora tenemos ahí otra planta... Vamos a por la siguiente... Pues... Van a salir bastantes... Y ahí va a salir una... O dos... Y ahí van a salir tres o cuatro... Y mira... Están enredadas... Van a salir bastantes... Aquí otra... Tenemos un agujerito... Aquí tenemos las raíces... Bien... Que entren bien las raíces... Amor... Bien... Y aquí tenemos otra... Chicos... Ya tengo nosotros... Vamos... Vamos... Vamos a por la siguiente... Muy bien... Otra, fibra de coco enseguida se seca, por eso es mejor anufandum, turba rubia, pero ya hemos dicho que la turba rubia contamina, así que lo mejor es esto, para el trasplante de una maceta ya adulta, para jóvenes es mejor lo otro, ¿vale? Pero todo lo posible que podamos, escoger lo mejor, vaya, mejor, mira, aquí sacamos otra y otra, más podemos sacar, vaya, la raízica está larga, ahí está, muy bien, ahí tenemos otra, muy importante, ahora es bueno que no les pegue el sol, por lo menos un día o dos días en la sombra, hasta que ellas se hidraten y cuando estén ya bien hidratadas, al sol, si no, nos quedaremos sin ellas. Otra, la más grande, vamos a por la más grande, lo podéis trasplantar en la misma maceta, eh, lo que he hecho es los mismos pasos y trasplantarlo en la misma maceta, eh, no os equivoquéis, la misma maceta os vale, lo que pasa es que si es grande, mejor que tengáis macetas a mano y sacáis más, o podéis trasplantarlo en una maceta más grande, también podéis hacerlo, trasplantarlo en una maceta grande y os olvidáis de movida y de historia, eso también lo podéis hacer. A ver, a ver, este es la más grande, la más grande y se me ha quedado una raíz, ya veremos si va. Poco a poco iré viendo, iré enseñando los vídeos, cómo van evolucionando, iré haciendo también mucho invento, experimento, con las plantas, para que lo veáis, ha visto, ayudáis así del palico, esta, lo veis que se han cerrado, pues estas se han estresado, lo importante es que no se cierren, porque cuanto más se cierren, más se estresan, luego están gastando un esfuerzo, luego están gastando otro esfuerzo, vale, entonces lo más importante es que no se estresen. Ya veremos a ver cómo evoluciona, ya lo iré enseñando en los vídeos. Ya está, ahí está, trasplantada, ahí está, trasplantadas las tres, las cuatro. Vamos allá. Vamos a oxigenarlas bien. Vamos a oxigenarlas bien ahora a tope, a tope, a tope, a tope, hay que oxigenarlas ahora. Vamos a oxigenarlas bien. Ya está. Bueno, pues ya está, chicos Así ha quedado Ya veremos Haciendo los vídeos Muy importante ahora echarle un pelín de agua Más agua Y el riego por bandeja Es importante hacer el riego por bandeja, ¿eh? Nada Espero que haya gustado el vídeo Y a darle like y suscribiros Que iré colgando más vídeos a tope Un saludo Y ahora iré a disfrutar De ver una trapa moscas Allá abajo dejaré mi rin Y el que quiera ya sabe Un rin de donde tengo Varias plantas Trapa moscas Tanto estas como otras Poco a poco iré haciendo de más Y nada Y que vaya bien Hasta luego Trapa moscas Y que ya no 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 Y que ya no Trapa moscas